Qué guapo. Tú, el Pedro. Pedro. Me veo. Oye, Pedro, eres muy envidioso, te lo juro. ¿Otra vez? Mira, no sé. No me rayes. A ver. Qué guapa, sí. Hola, soy un chico. ¿Qué es esta en mí? Pefi. Ah, luego dice que no acepta. No, no, es que no acepto, pero... Bueno, a él sí que le va a aceptar. Claro, claro. Lo amo, es el amor de mi vida. Hace tu hija, tú eres tú. Miracle, Halloween y vaca en Navidad. Yo, en Navidad no salgo y en Halloween tampoco voy a salir, sino es Miracle y VIP. No me rayes la cabeza. Es que se había unido mi abuela al directo y me voy a decir que me estoy metiendo... Eres del Prat, no, de Barcelona. Somos de Barcelona. Pedro, sabes que tu amigo ya no está enfadado conmigo. So hot, tu madre también está hot. Mira tú por dónde. Uy, uy, uy. Que el chaval del Prat, no sé, estaba en directo con él y se ha empezado a inventar los comentarios tipo... Eh, esa chavra es muy guapa, te arreglaría la vida y empieza él, no, no creo que me haga caso, no, no sé qué. Y pues se ha enfadado conmigo. Porque siempre le he dicho... Tía, era un señor mayor. No lo he conocido de nada, pero es Lucía SX, MV, no sé qué es eso. No me habíamos Lucía SX así, eh. Cuánto cuesta una vida en Miraclapos, ni lo sé, ni me importa porque como no voy a pagar. Es que me voy a quedar en mi casa durmiendo, es que ya lo veo. Es que no sé si se cansa. Sí, Lucía SX, Calva, sí. Seguidme todos en esa cuenta. Que es nueva. Eo, 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 en cuatro la veo. Pedro es un envidioso. Te lo juro. Es que él no tiene pelo y tiene que insultar con sus complejos. Lo mejor es quedarse en casa, pues ahí no está mal ya de vez en cuando. Pero yo soy tímida de quedarme en mi puta casa durmiendo. La verdad. A no ser que me apetezca muchísimo. Qué mentira, ¿sabes? Ah, no, sí, a mí me encanta salir de fiesta todos los putos días. Vale, luego lo he hecho. A ver. Oh, qué guapo. Calla, no me lo quites. Hola. Hola. De mi montaña. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Porque tienes el móvil apoyado. Qué mal. O sea, qué mal no. ¿Qué? Porque tienes el móvil apoyado. A mí me dolía cuando trabajaba y no podía salir de fiesta. Ah, vale, vale, vale. ¿Quién es esa que tienes a tu derecha? Mi hermana. ¿Por? ¿Cuánto se tiene? Dieciocho. Ah, bueno. No, pues es que si no hubieras que te echó, se tenía que echar entonces, ¿sabes? No, no, tengo dieciocho. ¿Ella qué está? ¿También haciendo directo? Sí. Que trabajabas en una tienda de comida. ¿Y ella es mayor? También. A ver, ¿la otra chica? Somos mellizas, tenemos la misma edad. Ah, mellizas. Pero hay una gran diferencia. ¿Por? Pero no lo sé. Pero con cuantos años estamos escribiendo. El año pasado, ¿qué? No, dilo, dilo. El año pasado. No sé, pero con dieciséis. Dilo. No, no, da igual. Mejor me callen. Mejor me voy a callar. Que no pasa nada, lo puedes decir. Aceptamos críticas. Sí, ¿por qué no hemos dicho que es una crítica? Bueno, pues dilo. No puedo decirlo. Estás estudiando, supongo. ¿Qué pasa? Pedro, dale like, no seas soso. Pedro, tirame un león. Mira, el Pedro le está dando like. Qué guapo eres, hijo, de verdad. Pero di la diferencia. ¿Pero por qué estás tan interesada? Pues yo qué sé. Mira, una de ellas es que tú eres un poco más guapa que tu hermana. Gracias. Qué video. Mira la cara. ¿Y la otra? ¿Cómo? ¿Y la otra? La otra me la cae yo mejor. Qué asco. Se la ha tomado mal mi amiga. O sea, me ha tomado a mi hermana. Ah, tu amiga es tu amiga, ¿no? Que no. No, porque en su directo han puesto sois amigas y me he descuadrado. No, no somos amigas, somos hermanas. Una es rubia y otra morena. Entonces, eso sí está... Yo es. Me pasa lo mismo que a mí con mi hermana. ¿Tú eres el rubio o el moreno? No, 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 no ha sido el único de la familia. Hombre, yo soy el rubio, ¿no? Yo creo que se habla. Pues no sé, no veo de lejos, la verdad. Pedro, dale un pañal. No lo sé. Es que mi hermana es tímida. Ni a palo. Si fuera tímida no estaría haciendo directo. Tú te callas. No me rayes la cabeza. Lo que es, no sé qué ha dicho. ¿Qué ha dicho? Que no me rayes la cabeza. No sé, contigo no estoy hablando. O sea, tú a tu directo. Es verdad, tú a tu directo, tío. Parece un huevo clínico. Es que hay interés, yo lo entiendo, pero... Tú a tu directo. Ya, yo entiendo que te interesa.